El Nuevo Testamento enfatiza que sólo a través de Jesús se puede obtener la salvación y la vida eterna. O sea, en Jesús se obtienen todos estos beneficios de los que se hablaba en el Antiguo Testamento, pero ahora hoy todo esto se concentra en el mensaje de Jesús. Desde su nacimiento, en Mateo 1.21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recordemos que el nombre de Jesús, del hebreo, Yeshua, es la unión de las palabras yasha, que es salvación, y también el nombre de Dios, Yahvé, del hebreo. Entonces lo que Jesús significa es Yahvé salva, el Dios que salva, ese es el nombre de Jesús. Y por eso le dice el ángel a José, no lo pondrás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces desde el inicio del evangelio ya se enfatiza la salvación por el pecado, la salvación eterna, ¿no? Bien. Jesús, o mejor dicho, el Nuevo Testamento enfatiza la obra de Jesús. Desde el texto más conocido de Juan 3.16, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O en Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, que dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay nada más, no hay otro medio de salvación, sino solamente Jesucristo, ¿no? Recordemos, el solo, solo Cristo, uno de los puntos fundamentales de la reforma protestante, ¿no? Solo Cristo y también sola fe y sola gracia. Otro de los aspectos que se enfatizan en el Nuevo Testamento es que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo. Recordemos Efesios 2, 8 y 9, ¿no? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Entonces, en el Nuevo Testamento se enfatiza que la salvación no se gana por obras humanas, sino que es un regalo de Dios para aquellos que creen en él, para que todo aquel que en él cree, dice Juan 3, 16, ¿no? Entonces, al contrario de lo que la religión tradicional a veces ha enseñado, que hay que ser buenos para ir al cielo, hay que hacer obras, hay que ganarse la salvación, la Biblia más bien nos enseña que la salvación es una herencia de Dios. Y una herencia uno no se gana, no se tiene que hacer méritos para ganarse, se la recibe. Y la Biblia nos enseña que se la recibe por medio de la fe. Eso es otro de los puntos importantes. Pero también la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, nos habla de temas como el arrepentimiento y el perdón para obtener la salvación. El arrepentimiento del ser humano y el perdón que Dios nos ofrece. Recordemos la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, incluye el llamado al arrepentimiento, ¿no? Jesús, desde sus primeras predicaciones, decía, bueno, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero era arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, el arrepentimiento y la fe es también parte integral de cómo se ofrece la salvación en el Evangelio del Testamento. Gracias. 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 Gracias.